Amor como me miras Con más ganas de las que yo te siento a ti Sabes me domina Pero no quiero que nunca dudes de mí Ya compré dos boletos al mar Si quieres reserva una semana más Luego una por una Te contaré el secreto para ir a la luna Tú me fascinas Con más ganas de las que yo te fascino a ti Sabes me domina Pero no quiero que nunca dudes de mí Marica novia déjame hablarte te cuento mi historia Ya olvidé mis desamores y no tengo novia además Te he observado unas cuantas horas está bien Fueron minutos pero eso no importa Cuéntame lo que pasa por tu mente Ahora quisiera conocer tus gustos Decirte otras cosas pero Mejor espera y te las digo ahora Me tienes la mente volando Llegando hasta Europa Nos vamos Solo quiero que recorramos el mundo entero Porque de verdad eres sensacional Te mereces mi amor y mucho más No pienses en el guero Eso es cuento de ayer y lo que quiero Que seamos más que parceros Perdernos en nuestros cuerpos Un jugo de naranja al despertar Y obvio el hip-hop que suene la crack Montamos nuestro propio Amsterdam Cierra los ojos y déjate amar Eres radiante Hermosa, linda y vibrante Cuanto quisiera a tu lado un día despertarme O en un momento un beso hasta robarte Mirarte a los ojos y deshíjame amarte Luces, un destello, un romance Pero del bueno y recuerda el primer momento En que te dije algo bello Eres una diosa, una reina, una princesa Mírame a los ojos y que nada nos detenga Fumándome Tu esencia, algo vos no Descubriendo tus misterios Fumándome Sintiendo cerca tu aliento Fumándome Leyendo tus pensamientos Fumándome Tu esencia, algo bueno Fumándome Descubriendo tus misterios Fumándome Sintiendo cerca tu aliento Fumándome Amo como me miras Con más ganas de las que yo te siento a ti Sabes me domina Pero no quiero que nunca dudes de mí Ya compré dos boletos al mar Si quieres reservo una semana más Nos veo una por una Te contaré el secreto para ir a la luna Tú me fascinas Con más ganas de las que te fascino a ti Sabes me domina Pero no quiero que nunca dudes de mí Come here mami We can be more than buddies Get up close to each other and get lost in our bodies somehow Stick to the game plan Me can be all mine Breakfast in the morning Keep you feeling so Come here girl We can be more than friends Take a chance that you'll never regret Give it time you see how far we get Do some things that for sure you won't ever regret Baby 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 La familia Our life Koyosli 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 Gracias.